¿Cómo tu orden de regalos publicitarios podría tener presupuesto cero? Cuéntale a tu jefe. Hola, mi nombre es Octavio Usúa y en mi empresa nuestra especialidad es transformar los merchandising, que son commodities, en productos que generen resultados medibles. Déjame verlo con un caso. Alternativa 1. Necesitas mil lápices para un evento. Digamos que cuestan 200 pesos. Te gastaste 200 mil pesos en la campaña. Lo entregaste en el evento a distintas personas. No había ninguna información concreta salvo tu logo. Nunca supiste si funcionó o no. Alternativa número 2. Los mismos mil lápices con el mismo valor, pero los vas a entregar solo en el evento correcto. A las personas que te pidan cierto, que demuestran cierto interés, el lápiz va a tener un mensaje más específico de por qué ellos te debieran llamar. Por ejemplo, un lápiz con un mensaje en que explicas claramente los beneficios de tu empresa y por qué ella es diferente de la competencia. Vas a generar un resultado. Digamos que esos mil, cien te compactan y diez te compran. Entonces, y digamos que tu producto genera algo así como cien mil pesos de ventas. Tendría algo así como un millón de ventas, que es lo que puedes medir a partir de ese lápiz. Entonces, tú eliges la campaña con solo branding, como hacen el 99% de las empresas en Chile, o una campaña con un mensaje concreto a la audiencia adecuada. Si necesitas más ayuda de cómo transformar tu próximo regalo o cómo encontrar el regalo adecuado para tu próximo evento, llámanos y vemos en una sesión estratégica de 15 minutos cómo podemos transformar esta idea en una campaña concreta para tu empresa. Gracias.